¿Qué tal amigos? Soy Raquel Flores y a nombre de la titular de este espacio, Paola Rojas, les informo. Resumen informativo La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que está más fuerte que nunca y aclaró que no renuncia ni está enferma. Martí Batres presentó una queja ante la Comisión de Justicia de Morena por la forma en que se eligió la presidencia de la mesa directiva del Senado. El PRI afirmó que someter a consulta la ley Bonilla es igual de ilegal e inconstitucional que la promulgación de mandato que pretende legitimar en Baja California. El Inegi informó que el Producto Interno Bruto del país se estancó y no registró variación en el segundo trimestre del año. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le preocupa y dijo que ahora hay una mejor distribución de la riqueza. López Obrador amenazó con anteponer el interés de la nación ante los amparos contra el aeropuerto en Santa Lucía. Se suspendieron las clases en Los Cabos debido a las fuertes lluvias que ha provocado la tormenta tropical Ivo. En las finanzas, en Nueva York, el Dow Jones bajó 2.37% y el Nasdaq 3%. Aquí en México la bolsa perdió 0.7%. El dólar cerró en 19.35 pesos a la compra y en 20.19 pesos a la venta. La Vuelta al Mundo China anunció que impondrá nuevos aranceles a productos de Estados Unidos por 75 mil millones de dólares. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de mentiroso a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro luego de los devastadores incendios en el Amazonas. El avión cisterna estadounidense más grande del mundo se encuentra en Bolivia para combatir los incendios forestales que afectan a más de 744 mil hectáreas de bosques. Hasta aquí la información. Hasta la próxima.